Seguros Imperio. ¿No tienes licencia o tienes licencia extranjera? No importa, nosotros te aseguramos. Protege tu hogar. Aseguramos casas, condominios, apartamentos e inquilinos. No desampares a tu familia. Protege tu vida. No se necesita seguro social. Si tienes negocio, lo aseguramos contra fuego, responsabilidad civil y general y a los autos también. Ofrecemos bonds comercial y bonds de título. Estamos ubicados en McAllen, entre las calles 2 y Business 83. Llama ahora para tu cotización gratis. ¿Sabes qué es la hipnosis clínica? Es una técnica eficaz que te pone en contacto con tu interior. La hipnosis clínica no requiere esfuerzo del paciente. Aumenta la confianza en ti mismo, llevándote hasta el momento de tu historial en donde pudiste haber sido afectado. Mirta García, certificada en hipnosis, utiliza estas terapias para diversos trastornos, ataques de pánico, tristezas. Recuerda que las emociones negativas gritan en lo más profundo de tu alma y se transforman en enfermedades. Redescubre tu belleza en Glamour Creation Salon Spa by Olga. Atrévete a salir de la rutina y renueva tu espíritu con manos creativas. Manos que saben cómo cuidarte. Revive la pasión por tu belleza. Confía tu imagen solo en manos de expertos. Haz tu cita al 956-683-8400. Ven a Glamour Creation Salon Spa y vive tu momento. Sabemos que continúa con su programa preferido que es Despierta Valle. Y hoy tenemos un invitadas a Sasa Saso también. Porque tenemos un gran evento el próximo 7 de septiembre y ellos serán parte de esto. Y tenemos a quién? Al... ¡Fuga Norteña! ¡Híjole, híjole! Como que no han almorzado otra vez, comadre. A ver, otra vez, pónganse. Una, dos, tres. ¡Fuga Norteña! Muy bien, muy bien. Sí hay, sí hay, para que usted vea. Ellos estarán con nosotros presentándonos el próximo 7 de septiembre. Un gran baile en Nandos Wild Park, en la ciudad de Misión. Y ahí es donde vamos a estarlos esperando. Pero, señor Abel, muchachos, bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación y los esperamos el día 7. A toda la gente les invitamos a que nos apoyen. A los amigos de Fuga Norteña. Claro que sí, es un evento para celebrar las festividades patrias de México, pero si bien el mariachi, la música, la algarabía siempre es muy importante, pero también ponerle el toque regional, el tener la música norteña, el tener el precioso saxofón de Fuga Norteña. Fuga Norteña, el sensual saxofón, porque debe usted ver de qué manera se toca, cada uno de ellos toca los instrumentos. Yo déjame decirle que yo estoy maravillada con ustedes porque son todos los hijos del señor Abel, aquí presenta, así como lo ven ahí, bien, tranquilito, pues tiene cinco hijos, más de cinco hijos. Querendón el muchacho. Y aparte, románticos, tocan muy bien la música y tocan excelente. Recientemente un video musical, platícanos de esto. Bueno, este, ya estamos en el término del video musical, si Dios quiere, próximamente lo van a estar escuchando. Y lo van a estar viendo. Para que lo estén mirando, sus amigos de Fuga Norteña, video nuevo estrenando. Claro que sí. En este evento vamos a tener la oportunidad de escucharlos cantar con todos sus éxitos de ese CD que se está cocinando ya, para que pronto la gente esté esperándolo, ¿verdad? Así es, ahorita ya estamos, ya acabamos de grabar. Muy pronto va a salir a la venta el disco así para que toda la gente que apoya Fuga Norteña puedan adquirir nuestro material más reciente en la Walmart, en la tienda más cercana donde pueden ir. Así es, y ahorita pues ya acabamos de grabar el video del nuevo tema, nuevo sencillo, ahora me dices adiós. Pero platícanos de este tema, ¿quién es el autor de este tema? Yo. Por eso quería que nos hiciera. Estamos en casita, ya sabes, ya sabes. Gracias. Y la verdad es que es muy pedajoso, yo creo que es una historia que a todo mundo nos pasa de que te amo, te quiero, te adoro y de repente... Córtala mi chavo. Córtamele, pues ¿cómo? ¿Y es una historia que te pasó? Así es, pues... Caramba, es contigo, tan joven. Bueno, yo al menos uno, la historia que, o las canciones que uno hace o compone, son basadas en historias que le han pasado a uno en la vida real. Algo similar, pero no fue casi igual, pues bueno, casi igual. ¿Y quién hizo, y quién actúa en la historia, tú? Yo. ¿En el video? Yo actúo en el video y... ¿Y qué tal? Muy bien. Porque esa risita, a ver, cuéntanos. Muy bien, este, gracias a Dios, gracias a Dios la libramos, hasta ahorita estamos bien y... Y ojalá así vamos a seguir, si Dios quiere. Yo creo que se va a hacer una gran sorpresa y el tema está bastante bueno porque ya lo escuchamos nosotros, los estamos trabajando junto con ellos en este material. Pero, para invitar, rapidito, el nombre de cada uno de ustedes, instrumentos... Abel Echavarri Jr., vocalista y seco comunista de Grupo Fuego Norteño. Isaac Echavarri, tocó el bajo eléctrico. Ricardo Echavarri, tocó el sexto. Omar Echavarri, tocó la batería. Mi papá de los pollitos, Abel Echavarri, tocó el acordeón. Y me encanta porque él es un papá orgulloso que disfruta cuando está tocando, mire, y qué mejor acompañado de sus hijos, eso es algo que la gente lo disfruta también cuando lo ve tan gostoso usted, don Adel. Así es, bueno, pues, se dio esto y gracias a Dios ahorita trabajando con mis hijos, bien contentísimo, y gracias a ustedes por invitarnos a este programa y echarle todas las ganas. Y claro, la invitación de interés a la gente para las fiestas patrias, el próximo... Día 7, 7 de septiembre, los esperamos, no nos vayan, ahí estaremos, amigos de Fuga Norteña, Mariache, y... Cadetes de Linares. Cadetes de Linares, compadre. Y por favor, la flor más bella del ejido va a estar cantada. Cadetes de Linares, del Valle de Teja, ya me bajaste ejido, mire. No, no, no. Sí, guada. Gracias, gracias, como fuera del carambas. Y es que, digo, hay mucha gente que no lo sabe, pero aquí la señora Dalia Ramírez canta muy bien las rancheras. Para que vea usted. Acompáñenos para que usted la escuche. Vamos a hacer una pausa, como ya, gracias muchachores, gracias por estar aquí de verdad. Y usted, no nos cambie, por favor, regresamos en un momento, aquí no tardamos nadie, no tardamos. Vamos a estar. Vamos a estar.